Esta es una edición especial de Primer Impacto. Este hombre asegura haber amado intensamente a Selena, la reina del Tex-Mex. Todo lo que hizo fue realmente porque existió un amor que no lo puedes decir con palabras. Ella estaba totalmente enamorada del Dr. Martín. Su esposo, Chris Pérez, niega que haya existido un engaño, sin embargo acepta haberlo conocido. Yo sé quién es él. Durante 17 años el cirujano plástico guardó el secreto y negó siempre esa relación. No lo había hecho precisamente por un respeto a su imagen, por un respeto a todo su entorno, a su familia. Pero ahora ha decidido hablar y lo hizo frente a las cámaras de Primer Impacto. A pesar de que fue muy corto, hubo una entrega completa. Quiere acabar con todas las especulaciones que surgieron después de la muerte de la estrella. Y piensa que ha llegado el momento de confesar su amor prohibido. Primer Impacto Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Primer Impacto. Gracias por acompañarnos. Han pasado 17 años desde que el mundo de la música perdió una gran estrella. Como saben, su muerte fue trágica y violenta y su partida llenó de tristeza a miles y miles de fanáticos, Pamela. Pero después de que la bala asesina pagó la voz de Selena Quintanilla, comenzaron a salir a la luz pública escandalosas revelaciones sobre su vida privada que nunca han sido aclaradas. Así es, rumores como que estaba embarazada, por ejemplo, que quería fugarse con un amante a Brasil incluso, que estaba dispuesta a abandonar su carrera por él, ¿no? Esta noche tenemos una invitada especial, Karen Santamaría, la periodista que consiguió una íntima entrevista con el cirujano plástico Ricardo Martínez, con quien se rumoró Selena había tenido una presunta relación amorosa. Gracias y bienvenida Karen, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo tú logras que este médico rompa el silencio después de tantos años y por qué ahora? Bueno, gracias a ustedes. Sinceramente yo creo que era porque, como ya verán en el reportaje, Ricardo estaba cansado de los rumores y pensó que había llegado el momento de esclarecer todos estos supuestos secretos que Yolanda Saldívar ha utilizado para justificar sus acciones. Vamos a ver. Corría el mes de noviembre de 1994 y Selena se estaba presentando en el estadio de béisbol de Monterrey. Entre los miles de fans que fueron a ver su concierto se encontraban el doctor Ricardo Martínez y sus dos hijas. Yo la verdad no había tenido la oportunidad de verla, ni la había visto ni la había escuchado. Su música me impactó, me gustó mucho. Fue una chica muy carismática, muy profesional. Al finalizar el concierto fueron a su camerino pues sus hijas querían conseguir un autógrafo de la estrella. Él les firma la camiseta con su nombre y lo demás. Entonces me ve a mí y me voltea y me dice, ¿y tú no quieres un autógrafo? Y yo le digo, lo que pasa es que yo no traigo camiseta. Me digo, pero si quieres pónmelo en el pantalón o en el jeans. Y me volteo y me dice, pónmelo aquí, le digo. Y ella sacó un crayón con el que estaba marcando, haciendo los autógrafos y me pone ahí en un lado de la bolsa del pantalón, me pone su autógrafo. Así fue como se conocieron. Días después, según recuerda el doctor, Selena le pidió una cita pues estaba interesada en hacerse un procedimiento estético. A principios de enero le hizo una liposucción, aunque según él no la necesitaba. Tenía un cuerpazo, la verdad, era una chica muy agraciada, físicamente muy, muy guapa. Y pues detallitos de la cintura, un poco los muslos, todo eran pequeños arreglos, la verdad. Que en el caso de ella, pues iba a ser como una escultura. El doctor asegura que desde ese momento nació entre los dos una gran atracción. Todo como un flash químico ahí, un poco que no se puede definir. A él lo cautivó su simpatía y sencillez. Es que te irradiaba alegría por todos lados, te daba vida. A veces ella iba inyectando esa frescura por todos lados. Como todos sabemos, en esa época, Selena estaba casada y llena de compromisos de trabajo. Él, casado también con tres hijos, era uno de los cirujanos plásticos más reconocidos en la ciudad de Monterrey. Sus mundos eran muy diferentes, pero a pesar de eso, dice que nació el amor. Él cree que fue porque le ofreció algo que ella necesitaba. Yo creo que fue algo como encontrada un poco de madurez en una persona que no estuviera dentro de su entorno. Y que pudiera ella confiar además, porque era difícil poder confiar en una persona desconocida. Ella estaba muy controlada en su ambiente, te puedo decir. Sin embargo, los dos encontraban la manera de reunirse. Él, siempre que ella podía viajar a Monterrey, cuidaba todos los detalles para no perjudicarla. Muy pocas veces llegamos a salir solos públicamente. Íbamos a un restaurante, pues el lugar donde fuera tenía que pedir algún privado. Aparte, yo, bueno, pues tenía un equipo de gente que me cuidaba de esa situación y que cuando yo iba a un lugar, pues iba a una avanzada en la que tenía que tener todo eso para que un poco protegerla y protegernos. Sus pequeñas escapadas a Monterrey las hacía siempre acompañada de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y la amiga en quien Selena confiaba. Desgraciadamente, esta mujer, pues aprovechó situaciones en el que ella, en esa etapa, en esa época, la necesitaba. Según el doctor, Selena era una mujer muy inocente y creía en la lealtad de su amiga, pero a él nunca pudo engañarlo. La fui conociendo un poco y veía que era una persona con un alto grado de peligro. Hay un síndrome que se llama el ángel de la muerte, que digo, está escrito en textos psiquiátricos, que es una persona que llega a hacer que su víctima dependa de ella. Entonces, cuando lo logra, no permite que nadie más esté a su lado. Por eso, dice, Yolanda comenzó a entrometerse en su relación y presionar a Selena. Y la verdad, en un momento sentía hasta miedo por ella, más que nada, porque se hizo necesaria, abusando de que en ese momento había una relación entre Selena y yo. Dijo, muy bien, yo aquí puedo ser participante de algo, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Pero cuando ella ya vio que realmente había algo más que eso, había amor, a ella no le gustó. Él dice que Yolanda sintió que la iba a perder y que por eso se valió de artimañas y chantajes para que Selena siguiera a su lado. ¿Cómo pudo meterse en su vida? ¿Cómo pudo meterse en la mía? ¿Cómo pudo manipular de tal forma que en el momento dado no se la pudo quitar de encima a nadie? Se ha dicho mucho sobre la personalidad de Yolanda Saldívar y aunque ha pasado tanto tiempo desde ese trágico 31 de marzo de 1995 en el que le arrebató la vida al artista, nadie ha podido responder Bávara con exactitud cuál fue la verdadera causa que la llevó a cometer el crimen. Así es Pamela, ni en el juicio ni en las entrevistas que ha dado en los últimos años ha confesado las razones. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, salen a la luz nuevos detalles que sin duda son reveladores. Al regresar, Yolanda Saldívar revela algo sobre la vida de Selena que nadie conocía. La gente creía que ella estaba muy feliz, muy gustosa y que vivía una vida de reina y todo, y no era así. Porque íntimamente ella sufría. Yo la vi llorar muchas veces.